Ayer me dijeron viejo por un momento me estremecí Después me miré al espejo y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso, yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento jamás mis penas les contaré En la batalla del tiempo con mucho orgullo me las gané No voy a llorar tampoco por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia de horas amargas y horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo cuando me muera Pa' que descanten a mis potrillos les dejo aquí Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura Quedamos de querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú te diás mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y me muero por 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 volver Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamás habrá quien separe Amor, de tu amor el mío ¿Por qué si adorarte al tío? Perdón, es que el amor mío Dile tu perdón Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Tú eres mi vida, tu única ilusión Es mi única ilusión Es la dicha que te alcanza Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón Amor Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón Es que, tú eres mi esperanza Es la dicha que te alcanza Cuando ama, cuando ama mi pobre corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Le pese a quien le pese Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Conocidas más buenas Que te de Que te de Lo que no Pude darte Aunque yo te haya dado De tú Nunca más Volvería a molestarte Te adoré Te perdí ya el dolor Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta adentro del mundo De mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy Hasta adentro Que vaya bonito señora La señora varón La mamá de José Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre tus penas Y la vida Y la vida De vista de suerte Yo no sé Si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de hacer Pero nadie Pero nadie me llame cobarde Sin saber Sin saber Hasta dónde la quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta adentro del mundo Hasta adentro del mundo Hasta adentro del mundo Yo no sé Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor Que en el amor Ninguna pena me ariquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos De los ruta Que en el amor Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Hoy que respiro por la herida Acá entre nos, quiero que sepas la verdad Acá entre nos, quiero que sepas la verdad Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo pienso que, pienso que todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción y no tiene la suerte de conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo, sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable mi presencia no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la rovina Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Gracias Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No es un niño No quiero No puedo Hogcano No puedo No puedo No puedo Para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No quiero ser cariño, no quiero ser cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Por ahí me pidieron también una canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama, que sepan, que sepan todos Bien, muchachos Aunque hace mucho que lo nuestro termino No puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saber, maltratada por la gente Yo que le lavo a tu cariño, me guarde No tengo tiempo, de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida lo hagas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Y un punto a mi lugar Porque es más fuerte que yo Mucho más Saber que existe Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, aunque la vida lo hagas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz de ser amigo Que sepan todos que me duele tu dolor Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Porque es más fuerte que yo Mucho más Saber que existe Quien me quiere casi Como yo 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 nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los Pumas De las garzas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los Pumas De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me 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 arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Amor Lloro Canto Sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Amor Lloro Canto Río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amado Nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Amor Amor Lloro Canto Sueño Amor Lloro Canto Río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amado Nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los fumas De las casas de las rosas Y del sol Del sol El día en que te encontré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con sañé Me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto Todo aquello se acabó Faltaste a la promesa De adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti No llegarían jamás los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor 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 No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Es ilusión acuerda De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso que está sobre la piel Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seda de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placeres Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagas Por eso todas ellas Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que merecen Más lindas que la luna Merecen que descante La luna de mis veces Entre el amor y yo Salemos de placeres Y en nuestra religión Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Tengo que olvidar su amor Si me paro soñando Su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? ¿Para qué vivir así? También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Se largó Como amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador El mejor imitador de América Sigue enfrente Ese es un camino Que otro amor Puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás Pero bien verás ¿Qué le digo? Pero bien verás Como le hago Toda que salve Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y bendemos con él Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Que se oiga el grito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una transión a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara a la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara a la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Para la compadre bonita, bonita Comadre a su compañero Salazar ¡Ánimo viejito! Yo le identifico mucho Con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le identifico mucho Con Alejandro y por llevar La misma carrera que yo En el centro De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuánto extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos darle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Que no respalde tu piel Procura Seguir mis pasos Donde firme Y evitar topar con pies Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas Que en tus mejillas Ella a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre Que más te amó Cuenta que tú Seguir mis pasos Y vurga Que más te gon peux En tus mejillas Y a veces te asos Llegado Muy bien Serna Ahí va Play Libra Eh Un Es un gran pico viviendo que anda solo y esperando y en la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo, otra envía el guiro tinto viejo. Mi querido viviendo, ahora ya caminas lento, perdonando al viento. Yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu viento. Yo soy tu sangre viejo. Música Él tenía los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tenía los años nuevos, mi padre tenía los años viejos. El dolor lo llevaba dentro y tuvo historia sin tiempo. Viento viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre viejo, soy tu silencio y tu viento. Yo soy tu sangre viejo. Yo soy tu sangre viejo. Yo soy tu sangre viejo. Tú me pediste amor, amor yo te lo di Amor yo te lo di Tú me pediste amor, ahora te vas de mí No sé pa' dónde vas, no sé con quién te vas Pero te vas, te vas, te vas, te vas Que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas que te vuelva a ver Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas que te vuelva a ver Que el aplauso sea para el compositor Refugio del Toro A ver si lo alcanzan a ver las cámaras Si tú te vas de mí No te voy a rogar No te voy a rogar Si tú te vas de mí Pero recuerda bien Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas que te vuelva a ver Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas que te vuelva a ver Que te vas, te vas, que te vaya bien Que te vas, te vas, que te vaya bien Pero no me digas que te vuelva a ver De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Y ya me voy Muy, 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 muy Vine a despedirme Solamente Dios Sabe si algún día Tenga que volver Ay, te dejo todo No me llevo nada Pa' qué quiero cosas Si al final del tiempo Me hagan padecer Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Sin saber si quieres Pa' dónde ir Voy a caminar Voy a nave Para ver si así Para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo Borre para siempre Tu amor traicionero Puede ser que un día Llegué hasta mi vida Un amor verdadero Un amor verdadero Si alguien te pregunta Que pa' dónde me dirijo Diles que me fui Quisí sin saber siquiera Para dónde ir ¿Dónde están las nueras Voy a caminar Voy a caminar Para ver si así Para ver si así Para ver si así Pero a tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos Tus besos me faltaban Tus besos me faltaban Tus besos me faltaban Los exigí a mi pie Yo no podía entender Que aquel mar de cariño Y aquel mar de cariños Y aquel mar de cariños Ay, pero un gran desierto Una copa en mi mar de cariños Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las doné La primera Con agua La segunda Sin agua Y la tercera Con agua Ella no me lastimaba Ni el vino La garganta Ni tus besos El alma La primera Con agua La segunda Sin agua Y la tercera Como agua Y fue pasando El tiempo Y el dolor Que dejaste Ni borrachos Se calma La primera La segunda sin agua y la tercera como agua Y yo no me lastimaba, ni el vino la garganta Y tus besos el alma La primera con agua, la segunda sin agua Y la tercera como agua Y que pasando el tiempo y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando vistes consuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no te quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bobita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al fin y al cabo Ni toco Se van a llenar de llanto Uy, las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo barriga volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me trae de un ala una potera a mi capina Que anda gracioso y de mirada al pido Ancha de nubes me trae de su vida Y aunque está lista Yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa poca banda me ha quitado el sueño Y esa bobita yo la tengo que besar Por esa yegua yo lo he visto Y la vida espera Y aunque se enojen tonitos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mis fillas se la tiene que estrenar Esa la sana y por eso la quiero Y sus ojos bien los parecen un seren Y esa poca banda me ha quitado el sueño Y esa bobita yo la tengo que besar Por esa yegua yo lo he visto Y la vida espera Y aunque se enojen tonitos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mis fillas se la tiene que estrenar Y si renuncia buscamos la manera Yo sé bien Que estoy afuera Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Echa el licor Una piedra Del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale más un buen amor Para mí Con el corazón Lo mío Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me ama Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Y me amas para siempre Vale mucho gran amor Y me amas para siempre Si te amo Y me amas para siempre Para siempre, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que me amo y me amas para siempre. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar, a todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar, a todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder, aquellos que tienen el mismo problema me van a entender. ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? ¡Bien! 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 Que estuviera aquí, ese gran hermano amigo que se nos fue, Federico Méndez, al igual que yo, les diría con el mismo cariño, de qué manera los olvido. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer, quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, cuente, de qué manera yo entiendo, este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón. De qué manera yo entiendo, si te olvido, 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 porque o te olvido, caña tu esfuerzo. De qué manera yo entiendo, este cariño maldito, que adhiera tormenta a mi corazón. De qué manera yo entiendo, si te olvido, 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 caña tu esfuerzo. ¡Gracias! 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 Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas En nuestro individuo Las médicas hablan ¡Gracias! La misma noche que mi amor cambiaste ¿A quién cortaste Aquella médica? ¿Te imaginaste que si la veía A ti sería Como una frente? Ahora dices que ya no me acuerdas Que no es cierto Que soy palabra Yo estoy transmitido porque al fin de cuentas En nuestro individuo Las médicas hablan ¡Gracias! 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 Y ahora será necesario Vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada hasta que se ausenta Y ahora ya sabes por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No es de abandonarlo Vamos a luchar por él a evitar que algo pueda lastimarlo También te estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo También piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Déjalo Yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba te compadre Con la botella Ah, ah, ah. ¿Quién sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la bebé estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente ¿La saben? Tu voz No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Y como decía mi abuelito Que Dios lo tenga en su santa gloria No le chille No le chille No le chille Que en esta vida Un buen ranchero Dos cosas debe tener Una buena vieja Y una buena mula Que la mula no sea muy vieja Y que la vieja No sea muy mula Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Todos No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Encuentra La vida mía Teóra Encuentra La vida mía Chao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.